Gracias, amigas y amigos, seguidores de Corape Digital TV. Los animamos también que nos compartan la transmisión continua en donde compartimos las principales noticias de nuestro país, Ecuador. Gracias, amigas y amigos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yupechani Coutinhoa. Agradecemos la participación de José Yungan, docente quichua de la provincia de Guayas, quien nos ha mencionado sobre las ventajas y desventajas de clases virtuales para el aprendizaje de los educandos y los propios docentes en el contexto del estado de excepción que vive el país por el tema de la inseguridad. Sobre estos temas y más de la coyuntura nacional lo vamos a seguir contando en el siguiente espacio informativo.